En 1726, empezó a correr el rumor de que la joven Mary Toft había dado a luz varios animales. El ginecólogo local John Howard presenció tres partos distintos, una cabeza de conejo, un gato, y nueve conejos bebés muertos. Howard guardó a los animales en frascos para tenerlos como evidencia, y envió cartas a algunos médicos contándoles el caso. Ciriacu Salers, otro médico reconocido de la época, se mostró bastante escéptico. Le hice a la paciente algunas preguntas que no fue capaz de responder. Además, caminaba por la habitación presionando sus rodillas, como si tuviera miedo de que algo se cayera. Salers observó los cuerpos de los conejos, encontró que tenían bolitas de heno en sus estómagos, y algunos habían sido cortados con un cuchillo. Toft fue llevada a Londres para seguirla en su nuevo embarazo, pero la mujer fue descubierta. Uno de los porteros de la casa donde se encontraba, dijo que Mary había pedido que le trajeran el conejo más pequeño que tuvieran. Finalmente, Toft tuvo que admitir su mentira. Fue puesta en libertad, ya que no se consideraba un delito lo que había hecho.